Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Salgaremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. En nombre de Pati es Fili es de Espíritu Santi. ¡Qué espiritual, mi compañera de alma pura! Pues sí, espiritual. Una etera de las pies a la cabeza. Hombre, y además te voy a decir una cosa, Nerea, bautizada y comulgada, por la gracia de Dios. ¿La comunión también la hiciste? Hombre, claro. Oye, ¿quieres fotos de eso? Porque tú de comunión tienes que parecer una danzita. Pues yo te voy a decir una cosa. Además no hice la comunión una vez, sino dos veces. Una con el cole y otra en mi iglesia de confianza. ¿Por qué? Porque yo era dos puntos monaguilla. ¿Se puede ser monaguilla? Hombre, claro. Yo era monaguilla y leía las peticiones y decía roguemos al Señor. Y yo anda que no rogaba y cosas. Que si la pobreza en el mundo, que si a ver si el capitalismo se caía de una vez, todo. Todo rogando desde los seis años. Ya funciona regular. 15.992 rogando, sí. Me ha funcionado regular. Y bueno, pues Nerea, me interesa bastante el temazo de hoy. Porque vamos a hablar de la empresa más antigua del mundo, efectivamente. La iglesia. Aquí nos hemos metido en todas las estructuras de poder que dominan tu vida. O sea, hemos hablado del trabajo, hemos hablado del patriarcado, hemos hablado del consumo. ¿No íbamos a hablar de la iglesia? Pues claro que íbamos a hablar de la iglesia. Pues es que este día tenía que llegar. Hoy íbamos a hablar de la iglesia. Amén. Pero antes un poquito de actualidad. Un poquito de actualidad. Un poquito de repasito de noticias. Vamos con ello, Marisa. Amén. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Impresionante. La cañada real sigue sin luz 14 meses después de los primeros cortes, mientras toda la península está atravesando una ola de frío polar y la factura de la luz no para de crecer. La cañada real, que por cierto, pues está llena de criaturas, de niños, de niñas, lleva un año sin luz con un corte generalizado desde octubre de 2020. Concretamente 4.000 personas y efectivamente 1.200 de esas 4.000 personas son niños, para Just To Let You Know. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues hay quien, por qué no decirlo, decide criminalizar la pobreza desde las instituciones. Y estas eran, de hecho, las palabras de Ayuso e incluso las repugnantes risas de sus compañeros de partido, que esto ya me parece sordido y escandaloso. Han proliferado plantaciones masivas de marihuana, que es lo que está provocando esos cortes del suministro, afectando así a muchas familias. Pero si para ustedes lo tienen su nombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que están haciendo algún tipo de estudio allí en la cañada real. Hemos mantenido numerosas reuniones entre todas las administraciones. Y es ahora mismo la delegación de gobierno quien tiene que actuar, porque mientras la policía no haga nada, es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red. Y es más, el consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los porches ahí aparcados, bien. Pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No. Sus compañeros de partido se ríen. Buscadlo en YouTube. Sus compañeros de partido se descojonan. 4.000 niños, recordemos. Luego yo me pregunto una cosa. O sea, mete a Otegi ahí. ¿Será una apuesta que tienen en el PP? Cada vez que alguien dice la palabra Otegi en un contexto que no tiene puto nada que ver con Otegi, es como... ¡Eh, chupito! Es como cuando decimos capitalismo en place o a quienes la tenemos mejores. Bueno, hay una cosa, Nerea, que a mí me llama la atención y es algo que, bueno, no solamente hace Isabel Díaz Ayuso, sino que también incluso hacen en mi portal. Te cuento, ¿vale? Yo vivo ahí en Tetuán y pues habitualmente nosotros tenemos unas escaleritas de acceso a la... bueno, pues a nuestro... al edificio. Y ahí se ponen bastantes yonkis a pincharse. Entonces, ahora lo que quieren hacer, en vez de llamar al SAMUR social o de intentar presionar a través de llamadas al 091 para que, por favor, esas personas las asista alguien, es poner una valla para que no se sienten las escaleras los yonkis. Lo cual, por una parte, dices, joder, es verdad, pues no quiero personas pinchándose en mis escaleras. Pero, por otra parte, dices, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decirte, no quiero 4.000 personas que... Entonces voy a llamarles, bueno, pues... Delincuentes. Delincuentes, efectivamente. Vamos a dejarlo ahí como en un reducto social que, además, lo tengamos contenido. Porque también a Isabel Díaz Ayuso, por otra parte, le viene muy bien que esté en la cañada real. O sea, que no... Que esté lejos. Claro, efectivamente, que es una cosa absolutamente contenida, que no afecte a otras zonas de Madrid, Norte, y un larguísimo etcétera. Pero, bueno, evidentemente es un problema estructural al que también tienen que abatir. De hecho, es el segundo invierno consecutivo con cortes de la luz. Entonces, bueno, pues se ha anunciado un plan para combatir el chabolismo de la cañada y mejorar la situación de todas estas personas. Que, evidentemente, no solamente se mejora regalando cosas. O sea, que decirte, se mejora incentivando planes, garantizando estudios, educación a todos los chavales. Evidentemente... Trabajo social, gestión de lo público, que es básicamente lo que tienes que hacer cuando manejas una bolsa de... Las bolsas de pobreza y de exclusión social suelen coincidir con bolsas de criminalidad. Lo que pasa es que una gestora pública como es Isabel Díaz Ayuso no puede fiarse solo de la criminalidad. Y incidir en eso y señalar eso cuando hay un montón de familias y un montón de criaturas que están en una situación de exclusión social. Y su trabajo es evitar esa exclusión social, no criminalizar aún más a la gente. Absolutamente. Yo recuerdo el invierno pasado durante Filomena, de hecho, nos movilizamos en varias asociaciones vecinales de la ELIPA para recoger mantas, ropa, mucha ropa de niño para la cañada. Y, no sé, a mí me sorprende seguir viendo esta noticia, que es que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. No, y efectivamente, pues ahora lo que pretenden es hacer un realojo de esas familias, efectivamente, y derribar edificaciones peligrosas porque al final es que esto es literalmente unas condiciones de posguerra en las que ves a la gente con velas haciendo los deberes, una serie de cosas que al final es el ciclo de la pobreza. O sea, quiero decirte en plan de, bueno, nunca tendré posibilidades de proyección si no salgo de aquí. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso diciendo, bueno, a ver si la gente se pone a currar marihuana y de dejar plantar marihuana. Haga usted su trabajo. Dejen de decir tonterías, exacto. Haga usted su trabajo, señora, por favor. Vamos con la segunda noticia. Nerea, no por ello bastante mejor o más agurera, sino que Afganistán, después de meses, bueno, concretamente tres de control talibán, pues ¿qué tenemos? Pues hambruna y represión. Para todos los afganistanólogos que estaban muy preocupados por la situación y la toma de control por parte de los talibanes, bueno, pues les vamos a actualizar porque es gente que ya luego después se distrajo la atención hacia el volcán de La Palma. Ahora mismo no sé en qué están, pero bueno, les vamos a refrescar. J.P. y Rojo, supongo. Siguen ahí enganchados en aquello. Son J.P. y Rojas, efectivamente. Y Naciones Unidas, pues que sepáis que ha advertido de que el país está viviendo momentos catastróficos, con más de la mitad de la población sufriendo una aguda escasez de alimentos. Unos 22 millones de afganos, 38 millones es la población total, sufrirá inseguridad alimentaria durante este invierno. O sea, que esto es grave, desde que agosto tomaron el control los talibanes, es uno de los momentos más heavy de crisis humanitaria que ha vivido Afganistán en la historia contemporánea moderna. Bueno, es una zona en la que la inestabilidad política estaba directamente instalada, pero ya cuando Estados Unidos se marchó en agosto, se pudo sacar contra reloj a la gente que se pudo sacar y los talibanes venían avisando de que, bueno, iban a respetar los derechos humanos, pues como suelen hacer ellos, regulinch. La verdad, regulinch y se venían haciendo fuertes desde hacía bastantes años en la zona. Se ha utilizado como tablero de Catán, Afganistán. Ya armaremos un programa especial para explicar bien, porque lo que está pasando ahora en Afganistán tiene unas implicaciones geopolíticas que no te las podemos contar en un carrusel así rápidamente. Y sobre todo tiene unos antecedentes que tienen mucho que ver, como siempre, con Estados Unidos. Estados Unidos y la URSS efectivamente se disputaron ahí sus movidas en la Guerra Fría y efectivamente unos provisionaban de armamento a un lado y los otros al otro. Entonces entre ellos se peleaban el gobierno nacional vigente en ese momento versus los talibanes. Entonces, ¿qué pasa cuando tú armas militarmente a un estado? Pues que luego pasa eso. Evidentemente luego hay unos conflictos ahí que también tienen que ver estrechamente con que están localizados próximos a los pulmones de la tierra, o sea, los que llaman los pulmones de la tierra, los corazones de la tierra, pues porque tienen intereses económicos que tenemos cerca. Irak, Irán, todo Oriente Medio, pues ya sabéis que evidentemente Estados Unidos le interesa porque está el crudo, como siempre. Pero, ¿qué tenemos en Afganistán a día de hoy? Pues yo te lo digo, cosas que a lo mejor te suenan como libertad de prensa absolutamente inexistente represión contra los disidentes que se cobra con ejecuciones públicas y, por supuesto, papel de la mujer absolutamente denigrado. No solamente tenemos estas hambrunas, sino que, bueno, pues efectivamente las mujeres no han vuelto a trabajar, no se han abierto de nuevo las escuelas para chicas y, bueno, pues estamos... O sea, que es cierto, un retroceso de otros 40 años. Para la gente que estaba allí activista, de hecho hay varios artículos de Peña que lleva currando hay muchos años. Había un señor, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que era muy interesante, que decía que esto era absolutamente catastrófico porque efectivamente todo lo que habían intentado construir y proteger, bueno, pues es una cosa que literalmente se ha volado con una bomba. Sí, de ahí solo han podido escapar trabajadoras para organismos internacionales. Entonces, aquí se hizo un movimiento de acogida de refugiados, de posible acogida de refugiados de Afganistán, pero tampoco es complejo. Es que es complejo a nivel burocrático. Claro, es complejo de... Que es que a ti te cuesta hacerte un duplicado. Al final es gestión de refugiados y es muy difícil, es una situación dramática, os la contaremos despacito. Correcto, y que ya sabemos cómo está España y cómo está Europa, que si te cuesta hacerte un duplicado de tu tarjeta sanitaria, tú supones... Fíjate, meterte una gana en casa con sus churumbeles. Un refugiado político, en fin, otro rollo. En fin. ¿Qué más tenemos, Nerea, por aquí? La telenofobia, la telenofobia, que me hace bastante gracia esta enfermedad inventada, atenaza a los jóvenes. Les da pánico coger el teléfono, pero ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? Un 75% de los millennials, que no son tan jóvenes, es que yo soy millennial, yo nací en el 82 y cuento como... Hay que mentirosa. Por 40 minutos, te lo juro, por vida, por 40 minutos soy millennial. Si no, de verdad, en los comentarios decidme que es vieja, fuera, señora, cállese, suélteme el brazo. A ver, luces millennial. Yo creo que es el millennial. A ver, luces millennial, pero eso es como cuando yo digo... La gente del 82 somos millennials. Eso es como cuando yo digo en plan de, uy, yo soy un poco zeta, es en plan de, mira, cariño. No, no, tú eres zeta porque estás todo el rato ahí nadando, chupándoles la juventud, como le hizo Madonna a Britney en aquellos premios. No, no, pero no, ni tú ni yo somos zetas. Yo creo que lo que les pasa, o sea, que esto está más extendido entre los zetas que entre los millennials. El 75% de los millennials evita contestar llamadas porque les quita demasiado tiempo, según un estudio estadounidense. Y porque a lo mejor estamos empezando a relacionarnos demasiado a través de WhatsApp y a través de redes sociales y de TikToks y de movidas muy alejadas de la comunicación básica humana y tenemos que mirárnoslo un poco porque no puedes conversar por teléfono normal con alguien. ¿A ti te pasa esto de la telenofobia? ¿A ti te da como cosa coger el teléfono? Pues mira, no, no me da cosa coger el teléfono, lo que me da es chapa. O sea, quiero decir, hay muchas personas que evidentemente, pues, por la conversación que se viene, pues es una cosa que también te permite poco margen de reacción, que eso es algo muy interesante que precisamente explica el psicólogo Sergio García Soriano, que tiene mucha vinculación a hablar en público, a hablar con más personas, como una pequeña fobia social. O sea, quiero decirte, te permite una cierta libertad de reacción el hecho de que esté escrito. Y además que también hay otra cosa que como jurista a mí me gusta mucho, que se queden las cosas por escrito. O sea, quiero decirte, y ya plantearme mis silencios y mis tiempos de respuesta, que también no dejan de ser una respuesta. En la comunicación humana tampoco hay tanto espacio para el cálculo. O sea, si alguien te menciona a Artemisia Gentileschi en una conversación, pues a lo mejor tienes que decir que no sabes quién es, en vez de, claro, en el WhatsApp puedes ahí buscarla en Google y hacerte la lista y así no se llega a conocer bien a las personas. Luego, otra cosa, los teléfonos casi siempre están en silencio, Nerea. Siempre, absolutamente. O sea, casi siempre están en silencio. Entonces dices, uy, ponme ya o no sé quién, y cuando devuelves la llamada, pues vete tú a saber. Y de todos modos también una nueva forma de comunicación es a través de esos podcasts de WhatsApp que se marca la peña. O sea, quiero decirte, oye, cariño, ¿qué tal? ¿Sabes? No sé, como que hay una… ¿Es tech talks? Sí, sí, son unas tech talks que permiten… O sea, quiero decirte, esto tiene mucho que ver con las movidas de la cocorotenga, que permiten pues la edición o la regulación de lo que queremos trasladar en nuestro mensaje. Muchas veces por teléfono, cogemos el teléfono y decimos… Y a lo mejor no es lo que querías decir. Y como también estamos intentando cuidar el lenguaje, cuidar una serie de cosas, es más cómodo poder decir… ¿Sabes? O sea, poder eliminar un mensaje si te has equivocado de una forma. No lo sé, me imagino que tiene que ver estrechamente con eso y me parece bastante llamativo. Me parece bastante llamativo. Luego, por otra parte, Nerea, hay algo que también está cool, que es que hay una ley audiovisual que se ha convertido en un punto clave para ubicar la aprobación de los presupuestos generales del Estado y es la ley audiovisual. Fíjate, la ley audiovisual que, bueno, por lo menos que el 6% de los contenidos que haya en plataformas estén previstos de subtítulos en gallego, en catalán o en euskera. Entonces, al final, bueno, pues se crea este incentivo para que haya como una especie de fomento de las lenguas cooficiales, de que se destine algo de dinero a promocionar obras audiovisuales en otros idiomas, etc. Bueno, concretamente 10,5 millones de euros. Entonces, bueno, pues es una gran noticia porque así se protegen todas las lenguas del país, que nosotros aquí somos muy amantes del galego, muy amantes de euskera y muy amantes del catalán. De hecho, tú sabes un poquito de catalán. Anda, maja, yo hice una cosa. No, di, espera un momento, di como 8 o 9 clases, ¿vale? Porque mi pareja es de allí, es de Varna. Entonces yo, por amor, dije, venga, genial. Y luego después ya... Está precioso eso. Eso es muy bonito porque, Nerea... Hay gente que no lo hace por los italianos, ¿eh? Hay que ir a Pecho Descubierto, efectivamente. Hay que ir a por todas... Hay que ir a por el bote o... Y bueno, pues yo creo que con esto, Nerea, casi que podemos arrancar ya con nuestro tema del día. Es que tenemos un melonazo hoy. Es que el melonazo que tenemos... Saldremos mejores. Con la iglesia hemos topado, Nerea. Por fin, por fin, por fin. Por favor. Vamos a ver, Nerea, yo te quiero preguntar, me lo has preguntado tú antes, ¿tú estás bautizada? Yo sí estoy bautizada, pero no hice la comunión. Porque estaba en edad... Yo era una niña bastante intensa y entonces estaba en edad de razonar y mis padres me dijeron que no son creyentes ninguno de los dos, ni creyentes, ni practicantes, ni nada por el estilo. Me dijeron, mira, la comunión consiste en recibir el cuerpo de Cristo y entonces te tienes que comprometer a ser cristiana y a vivir tu vida según estos preceptos. Y es una cosa muy seria. No es que te regalen una Nancy y un reloj y una pluma nacarada y ya está. Piénsatelo. Y a mí cuando me dijeron aquello de recibir el cuerpo de Cristo y de comprometerme, pues dudé. Me pareció que era demasiado para una niña de 10 años. Yo además ya tenía mis pensamientos que no eran muy cristianos y decidí que no. Decidí que no y ni fiesta ni convita ni comunión ni vestida ni hostias. Así fue. Joder, Neria, hija, pues qué integra. Pues mira, yo te voy a explicar. Yo me he criado con mi abuela. Mi abuela es una persona cristiana, apostólica y romana. Una asistente a misa hasta los... A dos años de fallecer la pobre mujer, que ahí dejó de creer en Dios. Curioso, cuanto menos. Pues yo iba con ella a misa los domingos, etc. Entonces, pues a mí me interesaba mucho la actividad dentro del colectivismo este que se habla de las iglesias. O sea, que cierto, yo ahí tenía mis colegas, me iban dando con la peña, se hacían cosas guays en plan de, venga, pues recogida de ropa, pues no sé qué. Pues hoy, pues eso, las peticiones, un corito. O sea, al final a mí era como una especie de Boy Scouts que tenía el alcance de mi mano. Pero qué guay que tus padres te dijesen eso porque a mí los míos no me dijeron nada. Yo creo que les daba una pereza que se morían, que me conocían de sobra y que dijeron, vamos a decirle esto a esa niña que es una pesada, que es una aplasta y que le va a dar, obviamente, un ataque de ansiedad en cuanto le digamos que tiene que recibir a Cristo y nos va a decir que ni de coña iba a ser decisión suya. O sea, a ver, eso es bonito porque eso tiene criterio. O sea, que lo hicieron, yo esa opción no me la dieron y qué bien. O sea, y qué bien porque yo hice, sin embargo, una buena fiesta de comunión. A lo mejor es que me utilizaron de puente para ellos invitarse su pedo. Exacto, para ellos invitarse su pedo. Para ellos invitarse su buen pedo. Bueno, que vamos a hablar de la iglesia y antes de empezar esto, vamos a ver, porque esto es un tema muy delicado, esto es un melón que te cagas. Nosotros queremos dejar una cosa clara, que es que tenemos máximo respeto por la sensibilidad religiosa de todo el mundo, profese la religión que profese, lo decimos sin ninguna ironía. Obviamente valoramos el papel del cristianismo en nuestra cultura. De hecho, a Inés y a mí nos gusta bastante un canto gregoriano, un pórtico, un retablo, un ir a hacer un poco de turismo de basílicas, todas estas cosas. Además, yo en un plano ya más profundo y espiritual comprendo perfectamente que el ser humano pues tenga un poquito de inclinación, desde que le da un poquito la olla, pues tiene inclinación a buscar algo más grande que él, cierta necesidad de trascendencia, y es que va más allá a veces de lo racional y lo científico, y esto pues no estamos en posición de criticarlo. Pero es que aquí no vamos a hablar de todo eso. Aquí vamos a hablar de la empresa que gestiona todo eso. Es que... Que tiene algunas cositas, algunas cositas que comentar. Nerea, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, efectivamente. Ahí lo llevas, calamar. Hay muchas cuestiones que nos gusta a nosotras, una iglesia románica, como tú bien has dicho, y que gracias evidentemente a la religión cristiana, bueno, pues hemos podido perpetuar la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. O sea que, muy agradecidas en algunos aspectos. También a veces se ha perpetuado un poquito a la fuerza. A la fuerza, se ha perpetuado un poco a la fuerza. Pero no hay nada mejor como empezar que, bueno, la Constitución Española del 78, en su artículo 16, o sea, que es un derecho fundamental, ¿vale?, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Con esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se declara como un estado aconfesional, que se dice. También dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nosotros no estamos obligados, pero lo hacemos todos los días. Y ninguna confesión tendrá carácter estatal. O sea, que es decir, no se impone que el estado sea, sino que es efectivamente, bueno, pues se puede profesar alguna religión. Pero atención, porque aquí hay un datito que ya es la madre del cordero y esto sigue vigente. Y es, los poderes públicos tendrán en cuenta las gerencias religiosas de la sociedad española, año 1978, dictadura franquista, estira la pata el enano y ya nos llega la movida. Y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las demás confesiones, dos puntos, ninguna. La Iglesia Católica, sí. De hecho, tenemos que decir que se firmaron de una forma esos acuerdos, que son los acuerdos, o sea, los concordatos con la Santa Sede, en el año 77, de una forma un poco, guarra con W. O sea, es decir, se quedaron tal que un 25 a echarse unos churros con el Adolfo Suárez, el Felipe González y todos los que estaban entonces mandando y dijeron, escúchame una cosa, ¿queréis la fiesta en paz? Pues me ponéis esto. Y ahí está, en un derecho fundamental. Así que empezando por ahí y con la plena libertad que hoy nos acontece de expresión, tiremos. Vamos a comentar algunas cosas que sobre todo tienen que ver con la panoja. Pero antes, bueno, pues os queremos dar una foto, ¿no?, de cómo está la Iglesia en España. A día de hoy. A 2021, Nerea, ¿cómo estamos? A mí me parece sorprendente porque hay gente que, aunque no sea practicante, o sea, los practicantes, los que van a misa regularmente, son solo un 18,8%, los que van a misa y se confiesan, pero dos de cada tres españoles se declaran católicos, que me parece bastante peña, ¿no? Es bastante peña. A ver, católicos somos porque yo no he apostatado, entonces seré católica. Porque te han bautizado, claro, efectivamente, estás en sus listas. Estás en sus listas. Estoy en la lista, Nerea, me cago en la leche, joder. Bueno, es bastante gente y esta empresa maneja bastante panoja, que es en lo que nos vamos a fijar. Más de la mitad del dinero total que acaba en las arcas católicas escapa al control fiscal. Siendo el fisco una cosa que nos encanta, pues de la Iglesia teníamos que hablar. Porque proviene de los donativos estos que se dan durante las Eucaristías, de todas estas donaciones, de los abonos de ceremonias, de los abonos de ceremonias como bodas, bautizos, funerales, que es algo que armó todo el mundo. Y que te piden, que te piden, porque mi abuela la mujer, como era religiosa, ¿sabes? Pues yo le dije, bueno, vamos a hacerle la misa en la iglesia a la que ha ido toda su vida, aunque no, quiero decir, aunque la mujer no se va a enterar, pero bueno, vamos a respetar este último deseo. ¿Sabes a cómo me refiero? En su cabeza. Y ahí nos pidieron 300 pavos sin cortarse. Pues eso, Hacienda no lo ve. Eso no ve. Eso no lo ve, porque tú se das en un sobrezingil y no le puedes decir alguna, te hago bizum. En fin, pues esto era así. Y además tenemos que añadir que, bueno, lo que has dicho de dos de cada tres es sobre el 60% de la peña encuestada, del barómetro este del CIS famoso, por si acaso. O sea, que no es que sea un 100% de la población, sino sobre el 60%. Lo que es, o sea, ya no solo es la pasta. Piden mucho crédito también, porque yo curraba en un banco y piden crédito. La pasta es opaca, a pequeña escala, o sea, estamos hablando de hasta qué punto es opaco. Los dos eurillos que dejaba tu abuela en el cesto de la iglesia son opacos. Y son opacas las cuentas del Vaticano, que tenían bastante pasta en los Pandora Papers, que esto lo hemos visto recientemente, que los legionarios de Cristo tenían ahí una estructura para ocultar dinero en paraísos fiscales, ingeniería impecable y opaquísima, que era tremenda. Bueno, la horquilla es esa. De los dos euros del cesto hasta los legionarios de Cristo. Pero también hay que hablar de las propiedades inmobiliarias, que son un cojón de pato. El gobierno contabiliza 20.014 templos y 15.000 fincas, a falta de tres, que se inmatricularon gracias a una reforma que hizo Aznar. ¿Qué es inmatricular? Inmatricular es inscribirlo, corrígeme si me equivoco, es inscribir una propiedad por primera vez en el registro. Entonces, aquella veda se abrió y empezaron a poner su sello. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, porque tenían muchos problemas efectivamente de registro. O sea, porque quiero decirte, porque tú tuvieses, o sea, porque Santa María del Naranco sea una iglesia no tiene por qué ser tuya. O sea, puede ser propiedad pública de la administración. Pero efectivamente, con eso lo que se permitió es que Santa María del Naranco dijese, momentito, Cari, que aquí estoy yo. Ha señalado iglesias, que me parece muy interesante. También tenemos 2.564 escuelas católicas, según datos del 2019. Aquí lo que va a ser siendo España. O sea, quiero decir, tampoco es ningún este baladí, porque al final, evidentemente, esta gente sigue la estela. Y hay colegios concertados. Yo he asistido a colegios concertados religiosos durante un par de años de mi vida. Y aquello también era de ver bien de cerquita. También podemos lanzar algún otro dato, ¿no? Y es que casi un 50% de las personas que tienen entre 18 y 24 años se declaran no creyentes. Así que, bueno, pues hay una nueva tendencia, Nerea, y es que, bueno, pues la religión está, o sea, por lo menos el ser practicante en España va poco a poco así, tra, 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 hacia abajo. Bajando. Y eso se nota en donde más les duele, que es en el dinerito. Quiero, Marisa, por favor, ponnos unas... Es que me hace mucha gracia. Esto se lo grabaron al párroco de Santo Cristo de Valdepeñas. Ay, un besito para él. Que lo que hace es echar como una pequeña o gran bronca a sus fieles. ¡Porrácanos! ¡Porrácanos! Con la panoja que tienen, dale ahí. ¿Cómo se ha pagado esto? Pues principalmente con las suscripciones de la gente. Hay mucha gente de la parroquia que está suscrita por medio de banco a dar 10, 15, 20, 30 euros, 40, 50... Lo que más dan es 50. Y lo que menos dan son 6 euros. Hay mucha gente de la parroquia que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros. Y yo les he hecho la trampa así. Ah, eras tú la que me dijiste que te subiera a 10. Así haciéndome el tonto. No, no, yo estoy muy conforme con los 6. Es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. También hay gente que se ha enfadado conmigo. Ah, pues como usted no ha querido hacernos los bautizos, le quitamos el recibo. Y a lo mejor cuando peor estábamos para amenazarte, te han quitado 50 euros todos los meses. Peor para ellos. También hemos salido. O sea, es que tú imagínate, es que tú imagínate que vas a buscar un poco de consuelo espiritual y de, no sé, algo que te toque profundamente, que te eleve. Y te encuentras con este pavo, porque este vídeo dura unos 12 minutos, con un cura echándote una bulla porque echas 6 al cesto y podrías echar 12. Mira, te voy a decir una cosa. Mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no al dinero, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. O sea, estamos en un sitio sagrado que es una iglesia. Pues no me llegues ahí a hablar de si hagamos una suscripción, como si fueses el Spotify Premium de 10 o de 15 euros. Y, bueno, pues no cometerás un acto impuro y no robarás. O sea, yo estos los voy a destacar. Yo no estoy diciendo nada más. No cometerás actos impuros para el que los cometa, que no los cometa, y sobre todo si estás estrechamente vinculado con la religión católica, y no robarás porque tampoco está bien. Y recordamos a su máximo idol, este chico de las barbas. ¿Quién era? Que era Jesucristo, echando a latigazos a los mercaderes del templo. O sea, mira, miremonos la Biblia, que a lo mejor era anticapitalista él también. Vamos a seguir escuchando al párroco, por favor, porque esto es... Los que estáis pagando el recibo, yo creo que tampoco es la ruina si en mi casa entraron dos nóminas, porque no puedo pagar dos recibos de 15 euros. Luego desgrava Hacienda, que en realidad lo que pagas son 30 euros, porque luego después de Hacienda te lo desgrava, pero bueno, cada uno se hace sus cuentas. Pero a los que todavía no lo habéis hecho, porque no lo habéis hecho, porque os cuesta más pensároslo y tal, pensároslo sinceramente, porque la parroquia tiene que tener unos fijos para seguir adelante. Señor, que tiene usted un salario, que tienele casa. El salario azul, coño, que quiere cambiar el techo, que quiere cambiar el suelo, que quiere cambiar los rodapiés, que hay que hacer cosas. Que quiere comer langostino no congelado, que no quiere ser vegano de lenteja. Pues efectivamente, Nerea, vaya tema, vaya temazo. Fíjate, las exenciones tributarias también me parecen algo digno de mención en todo esto. Efectivamente, la Santa Sede en el 79, que tiene un acuerdo, pues al final lo que les pasa es que hay una cuestión del IVA, que afectan por imposición de la Unión Europea, que quedan diferentes con otras exenciones. O sea, la Iglesia tiene que pagar un IVA, pero hay unas exenciones que se pueden hacer a nivel municipal, territorial y estatal, como es el impuesto de los bienes inmuebles, porque efectivamente es un centro de culto, beneficiencia y enseñanza, como es el impuesto sobre donaciones y limosnas, porque no lo declaran, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, porque tampoco, bueno, no, porque lo tienen como exento. Es que es una exención, claro, o sea, no tienen que pagar nada. No, no, no tienen que pagar nada. Impuestos de obras tampoco lo tienen que pagar, tampoco tienen que pagar contenidos especiales, tampoco tienen que pagar deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas y un larguísimo, etc. Y todo esto teniendo en cuenta que entre templos, no templos, pisos, propiedades, fincas, tienen cerca de 35.000 bienes desde 1998, se están ahorrando bastantita panoja, se están ahorrando bastante panoja. No quiero yo saltarme, Nerea, lo del tema de la escuela concertada, ¿vale? Porque hay 6.000 millones de euros anuales en conciertos, o sea, no en conciertos de la pegatina, sino 6.000 millones de euros en echarlo para que tú copagues, o sea, para copagar esa enseñanza, ¿vale? Entonces, esto es importante, porque al final se mantienen, o sea, los resultados de ganancias brutas en la enseñanza concertada no universitaria se mantuvieron por encima de los 200 millones anuales, o sea, la iglesia y sus diferentes congregaciones, pues al final acogen a 7 de cada 10 estudiantes de la red concertada, o sea, que es bastante, es casi un millón y medio de alumnos en toda España. Entonces, bueno, pues al final es interesante tener en cuenta. Datitos que te decimos nosotras. Sí, sí, para que sepas cómo está el sector, que claro, son muy conscientes de esta situación y no quieren soltar el pastel, entonces cada vez que se habla de la concertada o se intenta tocar aquello, pues esta gente se pone bien nerviosa. ¿En qué se invierte el dinero, Merea? ¿En qué se invierte el dinero a todo esto? ¿En qué se invierte el dinero? Pues es que no se sabe, porque como el Estado reconoce, el Estado español reconoce que toda esta panoja no se fiscaliza, pues no se sabe muy bien. Hay incorrecciones en los datos, es difícil meterse ahí, es opaco, es difícil determinar con precisión. Oye, ¿y nosotros...? ¿Hacia dónde va eso? Y nosotros no tenemos una casillita en el IRPF todos los años en la que podemos elegir... Pues acordarse de tocarla bien. ...en el que podemos elegir si destinar el dinero del IRPF a algún este o no marcarla directamente. Bueno, pues efectivamente, esa casillita va a varias cuestiones. ¿Cómo son? Pues derivar el 81% de esa pasta que se recaude a través del IRPF general del Estado español a las diócesis. O sea, es decir, como a los municipios, ¿no? O sea, una diócesis es que engloba como varios municipios o algo así. Pero bueno, a las comunidades para la realización de sus actividades pastorales, que a mí la palabra pastoral te hace un poco de gracia. Me recuerda a los yogures pastoret y, por otro lado, me recuerda a Heidi, ¿sabes? Pero efectivamente, durante años nadie nos ha explicado nada sobre esto. O sea, más allá de suponer que el grueso iba para pagar a curas y obispos, ¿cuánto cobra un cura en España? Bueno, pues el sueldo medio de los curúnquilis, de los curinchis, está en unos 900 euros al mes. Perdón. 19.000 sacerdotes a 900 euros al mes que pagan con la crucecita esa. Y luego el 19% de los recursos del IRPF, que son 52 millones de euros, ni más ni menos, pues para otras cosas. Puede contener trazas. Esto es así. Entonces, bueno, pues hay ayudas a distintos centros de formación y una serie de cosas. Dejamos ahí anotados esos datos para que vosotras lo sepáis. Y estaría bien que algún señor que mande de la iglesia se tire el rollo y en vez de irse a hablar a la COPE hablen en el Congreso en algún momento, ¿no? O sea, que alguien dijese algo. Sí, que expliquen estas finanzas. Que expliquen estas finanzas, porque es que eso también es una pasta de todos. Hay más cositas. Es que tienen tanto que explicar. Es que hay tantísimo que explicar. No queríamos empezar por este tema, aunque es el que todo el mundo creo que tiene en la cabeza. que es la preocupantísima estadística de abusos a menores y sobre todo la impunidad dentro del contexto de colegios, congregaciones religiosas, parroquias. Ha sido el periódico El País el que ha creado la primera base de datos sobre pederastia en la iglesia española. Se habla de 816 víctimas en 306 casos. Estos datos son de abril del 2021. La Conferencia Episcopal española, a diferencia de los obispos de otros países, pues no es la que está por la labor de investigarlo. Ha sido un periódico, de nuevo, besito de luz y gracias para el periodismo, que es el que nos evita grandes malos. El análisis de todos estos datos y de todos estos casos particulares, lo que revela es que la iglesia conoció la comisión de estos delitos o mientras estaban produciendo o después al menos en 300 casos a lo largo de varios años. Los datos indican que de media los delitos de pederastia tardan unos 30 años en salir a la luz. O sea, son recuerdos que se bloquean, traumas que se reconocen en la edad adulta. Este dato está directamente relacionado con otro que está de actualidad, que es la aprobación de la nueva ley de protección de la infancia. También conocida como Ley Rodes, en el que los plazos de pederastia no prescriben, Merea. Y esto es así, tal como acaba de indicar ella, porque efectivamente tiene un efecto retroactivo. Hay varios documentales bastante interesantes acerca, por ejemplo, en España de los casos de los maristas, de colegios, una serie de cosas bastante escabrosos y muy... O sea, men de conciencia se llama ese documental. Preparados el cuerpo para verlos porque son horrorosos y claro, sale gente, salen sobre todo hombres, adultos, mayores y las secuelas que esto tiene a lo largo de la vida de la gente. Total. El caso de alcoholismo, de divorcios, de violencia, horrible. Sí, no, bueno, pero obviamente todo lo que te hacen en un momento de crecimiento a nivel estructural, cerebral, evidentemente eso luego después te va a incidir a lo largo de toda tu vida. Sea eso, sea un caso de abuso en tu casa, sea un caso de lo que sea. Entonces, la situación que tenemos es que se va a plantear una reforma de la Iglesia por el Papa Francisco, porque el Pope Paco, otra cosa no, pero a mí, fíjate, te diré que me cae un poco bien. O sea, dentro de todo el mundo de la opulencia este, como gobernante de un sistema como es la Iglesia, pues en fin, pero al menos ha sido el primero en condenar pública y abiertamente ese tipo de acontecimientos. De hecho, decreto en junio de 2016 la expulsión de los obispos que ocultasen casos de abusos sexuales. O sea, yo me entero de qué pasa ahí. Pues mira, tu jefe a tomar por culo. Pues me parece muy bien. O sea, quiero decir, al final esto es importante. Lo que pasa es que, claro, como toda reforma de la Iglesia que se ha anunciado para 2021, pues tiene sus rencillas, va despacito, hay mucha gente que está que está como con los pelos de punta. De hecho, creo que es muy interesante ver también de John Pope esta serie que hace este hombre que se me ha olvidado cómo se llama el nombre. Guadañino. Guadañino Sorrentino. No, 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 no. De John Pope. Ah, Jude Law. Jude Law, eso, eso. Es que es especial. O sea, es especial las dos temporadas que tiene. Bueno, en fin. Y habla un poquito también de ese entramado. Y de hecho, el Papa Francisco, por abrir el siguiente melón, también apoyó públicamente los derechos de los homosexuales, pero también tiene que... O sea, pero al mismo tiempo mantiene la discriminación dentro de la iglesia. O sea, que eso es algo interesante porque, o sea, toda la comunidad LGTBI sigue siendo un tabú para la iglesia católica y además cada poco tiempo salta un párroco diciendo alguna burrada, que eso también, pues es llamativo. No utilizamos la palabra homosexualidad porque es una palabra trampa, mentirosa, ideológica. No existe la homosexualidad ni existen personas homosexuales. Existen varones o mujeres. ¿Con masculinidad o con feminidad? Y varones y mujeres que en muchos casos no han madurado adecuadamente su masculinidad y su feminidad y esa no maduración en algunas situaciones se ha manifestado en una atracción hacia personas del mismo sexo. Vea que sí, señor. Es que esto... A ver, lo grave de esto es que está grabado con muchísima calidad de imagen y de sonido porque pertenece a una terapia de reconversión que ahora mismo son legales y que, bueno, que se pueden hacer y que tenemos a un partido, de hecho, en el Congreso de los Diputados que todos sabemos de quién estamos hablando, que las promueven y que las defienden a toda costa que son terapias de reconversión para personas LGTBI. De coña. Transsexuales, transexuales que básicamente te borran, te lavan el cerebro. Es dramático. Intenta lavarte el cerebro. Pero bueno, luego también, insisto, hay otro documental en Netflix que tampoco me acuerdo de cómo se llama, pero bueno, si buscáis terapia de reconversión en Netflix, también es interesante. Las terapias de reconversión en Estados Unidos y a la gente que ha pasado por ahí. Efectivamente, no tiene que ver estrechamente con la Iglesia Católica, sino que, bueno, pues tratan el protestantismo y todo este tipo de cosas que, en fin. Simplemente, con esto te hacemos una visión general para que tú sepas de lo que va la vaina, que eso es muy importante, o sea, dónde estar ubicada. Cosas buenas que hace la Iglesia, el Padre Ángel, que nos cae bastante bien. También los comedores sociales, bueno, porque la mayoría están llevados por congregaciones de monjas y son como la primera ayuda directa. O sea, la famosa frase de ¡ay, vamos a llevar la ropa a la Iglesia! Es como la primera, o sea, el primer contacto que tiene la gente con la peña que necesita, evidentemente, bueno, pues, o sea, que tiene necesidades de algún tipo así primarias, misiones humanitarias también, que se hacen por parte de la Iglesia. Insistimos, o sea, esto es la minoría, o sea, la mayoría es otro rollo. A ver si comparamos esto, si comparamos esto con el dinero que manejan, si supiéramos el dinero que manejan. Claro, pues a lo mejor si una ONG, claro, si una ONG efectivamente tuviese ese dineral, pues, ¿podría gestionarlo de esta forma? Afirmativamente, sí, que diría Paco Corras. Seguramente, efectivamente. Entonces... Otra cosa que hacen y a la que dedican dinero, recursos y energías es a la presión política ilegal. En España, sobre todo, a través de una peña que se llama Abogados Cristianos, que tú tienes amigas a las que hayan denunciado a Abogados Cristianos, porque yo bastantes. Claro, es que... Las amiguitas de Femen, yo que sé... O sea, conozco casos. Sí, sí, esto les encanta. Willy Toledo, también a Isabel Celá, no sé, Arcadi Espada, también, chica, un montón de gente, a un rector de la Complutense que se llama José Carrillo, les da por ti y las cagao. Los abogados cristianos han conseguido cosas como que una jueza de Castellón recientemente retirase oncelotes de libros, de 32 libros, con temática LGTBI. Esto fue un triunfo de esta gente. O sea, que tienen tiempo, dinero y recursos para incidir en temas de sociedad, de educación, de nuestra vida diaria y de nuestros derechos que son bastante importantes. Así que, cero coña. O sea, es gente dedicada a meterle puros a las Femen, básicamente. Absolutamente. Porque, no sé, porque hagan uso de su derecho a la manifestación, por ejemplo. Un juzgado también condenó a la Diputación de Valladolid por colgar la bandera LGTBI en la fachada para conmemorar el Día del Orgullo. Están en estas mierdas. Están en el desgaste. No, y además, sobre todo, quiero decirte, al final también, a mí lo que me parece, yo hablando ya un poco como desde el corazón, la Iglesia ha caído en un desfase jevísimo. O sea, quiero decirte, está absolutamente desfasada como entidad. Entonces, entiendo que ellos quieran hacerse su cruz o su comunidad, generar nuevos vínculos con la peña joven. Por eso también se ve estrechamente, o sea, a nivel político, pues evidentemente la Iglesia Católica es una herencia del franquismo porque la Iglesia Católica dijo, bueno, apoyamos a Franco que está, sabes, o sea, parapetando los frentes comunistas contra nosotros. Oiga, pues es que también es una libertad de decisión el poder ser ateo o agnóstico. O sea, quiero decir, déjenme ustedes en paz. Entonces, es súper importante efectivamente para ellos el posicionamiento político que encima lo tienen los hijos de puta. A ver, es que vamos a rascar cuántos políticos hay vinculados a Kikos, legionarios de Cristo, Opus Dei, vinculados o que directamente están en estas órdenes religiosas metidos hasta las cejas. Que si tú lo quieres hacer, genial, pero en cuanto hay un lucro por tu parte, en cuanto no hay un buen fin y una serie de cosas, ese es nuestro mensaje. O sea, quiero decirte que aquí cada uno profese lo que se haga en los cojones y que cada uno se meta en la boca y en el culo todo lo que sea dentro del marco legal y el convencio de los hombres, efectivamente. El consentimiento y el amor, a ser posible. Exacto, del consentimiento y del amor, pero ustedes, en cuanto ya hay dinerito por medio, intereses, un no sé qué, un donativo sin declarar. Dinerito público, exenciones fiscales, finanzas opacas, presión política, presión legal, herramientas de desmovilización de la sociedad, porque claro, a ti te consiguen meter un puro los abogados cristianos y ya para la siguiente acción que vayas a hacer de enseñar las zetas o del coño insumiso o de poner unos libros preciosos sobre niñas trans en una biblioteca se te quitan las ganas. Entonces, cuidado, cuidado, porque esta gente incide en nuestro bienestar psicológico, emocional. En nuestro bienestar y en la oportunidad que solamente, o sea, que en muchas ocasiones tienen las personas con muy poco margen de actuación. O sea, quiero decirte, si tú tienes 10 años o 12 años y tienes problemas, no problemas, sino dudas de identidad sexual o de orientación o de lo que sea y tu único refugio no está ni siquiera en casa está en las aulas, ¿sabes a lo que me refiero? O en tu escuela y eso te lo retiran y te lo prohíben y tal, pues más complejo se hace, más se nos hace bola todo y en fin, al final, un mundo de mierda. Entonces, por favor, intentemos no tener un mundo de mierda. Nerea, yo creo que ha sido suficiente, hemos sido bastante respetuosas para todo lo que nos podíamos haber cagado en pip y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Yo de hecho, te digo que de verdad, hay una, no sé si fue en 2019 o en 2020 circulaba un vídeo de unas feministas cristianas que además creo que hacen una labor en Almería de ayuda a los migrantes, a la gente que llega en patera y tal y yo, francamente, me siento moral y emocionalmente mucho más cerca a lo mejor de las carmelitas descalzas que de las feministas corporativas, estas que están a tope con la meritocracia y con la ley de la selva y el sálvese quien pueda, o sea, a unos niveles de valores cristianos de base, ok, o sea, peña fantástica, a tope con ello. Las yemas de Santa Teresa nos gustan, el capitalismo no. El capitalismo no, claro, es que nos ponemos a rascar un poco en todas las moviditas que tiene esta peña a nivel empresa y ya, pues ya no conectamos tanto. Pues efectivamente, en Teneria, y hasta aquí lo vamos a dejar para pasar a nuestra Lucia Adana de todas las semanas, ¿cómo no? ¡Buenas, buenas! ¡Hombre, Loles! Pues aquí estamos, aquí estamos, precisamente a tenor de lo que acabamos de comentar, bueno, pues vamos a darte unos efectos prácticos por si te apetece apostatar, si no eres practicante, no te hace especial ilusión estar bautizada o comulgada y bueno, pues tampoco te apetece ser un número más de la Iglesia Católica en España, te vamos a contar brevemente el procedimiento de cómo apostatar. Apunta, Nerea, porque tú estás bautizada. No es nada fácil esta movida, a mí no me han apostatado ya por bollera. No es nada fácil, querrían apostatarte, pero les interesa también tu dato. Entonces, bueno, simplemente no podrías contraer matrimonios por la Iglesia, tampoco puedes pertenecer a ninguna cofradía ni asociación católica de fieles, no podrían cura darte la extrema opción y bueno, y tampoco podrías ser padrino o madrino de bodas. Si todo esto no te importa y no te quieres dejar el por si acaso, te cuento, pides tu partida de bautismo, ¿vale? Tienes que contactar con la parroquia donde te hayan pues bautizado básicamente, te van a decir el por qué y bueno, y si no quieres decir que es para apostatar porque te van a decir, claro, o sea, si tú le dices es para apostatar, claro, te van a decir se quemó, entonces es mejor que digas que es porque te quieres casar. Entonces, pues ya está en la mayoría de los casos te lo envían a domicilio contra reembolso, no es broma, haces tu fotocopia del DNI, firmas un formulario de apostasía que se llama, que son distintos documentos que hay en internet para apostatar que también se puede redactar, o sea, que es como escribir una carta al obispo, esto no te lo pierdas. Entonces, bueno, de todos modos esto en internet si tú pones declaración de apostatía te aparecen como una especie de plantillas, es que esto me está haciendo mucha gracia decirlo pero es que es verdad. Entonces, no, no, es que es gracioso, es gracioso la idea y bueno, y todo esto lo envías a la diócesis, ¿vale? Bueno, cuando lo tengas todo ya reunido efectivamente vas a la diócesis donde residimos que en este caso pues en Madrid pues lo que te toque pues el de Getafe, el de Leganés, el de Madrid Centro, lo que sea y ahí empieza el trámite. Como el centro de salud, mi vida, funciona igual. es burocracia y encima eclesiástica es que tienen hasta, perdóname, es que tienen hasta su, tienen hasta su, su tribunal, igual que tienen el tribunal togado central también existen los tribunales eclesiásticos que van por otro lado, o sea, quiero decirte, esto no es ninguna, ninguna tontería. Funcionan pichipicha, ¿eh? porque con los datos que estamos sacando de... Sí, no, pero son para entre ellos, o sea, intramuros, para sus líos, para sus líos, o sea, que también pues más pichipicha todavía. Entonces, bueno, pues si lo haces presencialmente a lo mejor tienes en ese mismo día tu documento de apostasía y bueno, si lo envías por correo pues a lo mejor puede tardar algo más. Nada, dicho lo cual, te van a enviar una carta advirtiéndote de cuáles son las consecuencias de apostatar y ya está. Yo personalmente... Que dejas tu alma a merced de Satán en un momento dado, o sea, esas son las consecuencias y que no te pueden darle de extrema unción. Pero bueno, no pasa nada, se puede revertir. Yo personalmente, Nerea, creo que cuando se termine este programa voy a empezar, voy a redactar mi carta porque ya está bien. O sea, yo no quiero ser un dato. Igual que me voy a desuscribir de las newsletters, también me voy a describir de la newsletter de la iglesia. Querido obispo, soy Inés. Estoy muy decepcionada con tu gestión de todo. Querido obispo, quiero mi partida de bautismo para casarme. Una cosita. No, es que al final voy a tener que decir que es por lesbiana, Nerea, y yo no soy lesbiana. O sea, es que al final voy a tener que ser, voy a tener que hacerlo. Lesbiana todavía, Inés. Bueno, vámonos a casa, ya está bien, por favor. Vámonos a casa, pero no sin antes, Nerea, darnos unas pequeñas recomendaciones para esta semana. A ver, ¿qué podemos hacer a nivel cultural, hija? Que todo el día quejándonos... Ay, venga, sí, esto lo podríamos hacer en serio en todos los programas. Pues venga, si a la gente le gusta, nos arrancamos. Venga, tú dime algo. Decidnos si os gusta. Decidnos si os gusta. Por teléfono no, que le tenéis fobia. Exacto. En los comentarios de las cosas. Libros. Yo quiero recomendar desde hace muchísimo tiempo Guaco Retrato de Gabriela Biner, que es una novela alucinante en la que se entremezcla un poco su propia vida, habla del colonialismo, habla de su experiencia con el poliamor. O sea, es una pasada o sea, es un libro pequeñito pero súper matón que te mantiene hiper enganchada y bueno, se lo está leyendo todo el mundo, yo no sé por qué edición ir allá y uno que es muy guay para regalar, es como el típico libro objeto que es como muy bonito físicamente y para juguetear un poco que se llama Animal Político que es de Juan Pablo Díaz Chorne y David de las Heras que no es familia mía, lo juro, no conozco de nada a esta persona. un poco, pero si es su primo. Que no es primo, no es mi primo para nada. Es un libro precioso con como con las caritas de los políticos divididas en tres y descripciones, entonces tú puedes jugar a ponerle a un animal mitológico que te inventes las características, los ojitos de Zapatero, por ejemplo, la nariz de la reina de Inglaterra y la boca de Trump y a ver cómo te queda. ¡Ay, qué mono! Es una remonez para tus bebés. Remonez integral y luego te lees lo que te sale que también tiene bastante gracia. Yo no sé cómo han hecho esto porque es una labor ingenieril porque todos los relatos, las combinaciones, las pongas como las pongas, tiene gracia. Pues te voy a decir una cosa porque hay gente, pues probablemente son, esta gente bebió mucho de en qué día cumples años, qué mes y qué año y te sale tu nombre de heavy, pues esto es lo mismo. Es tu nombre de lesbiana o tu nombre de drag. Claro, pues esto es lo mismo. Pues mira, muy interesante. Yo, si estás por Madrid, voy a ser breve para que no, porque a lo mejor hay mucha gente ahora pasando el puente, etcétera, o ha pasado el puente o si vienes, tienes hasta, yo creo que, a larga de enero, Ingoia, ¿vale? Que está ahí en el Teatro Fernando Gómez, en el Cultural de la Villa y bueno, pues básicamente es una experiencia como inmersiva dentro de toda la obra de Goya. Entonces, está guay porque se presenta para comprender el universo de Goya que para mí me parece uno de los pintores de España más top a nivel histórico. De sistema también Goya. Efectivamente. Y tienen pues incluso una sala emocional, ¿vale? Donde, bueno, pues te van haciendo proyecciones con una banda sonora, con las mejores piezas musicales de la época como, pues eso, una experiencia inmersiva. Y me parece muy guay para acercar la gente joven al arte. Fíjate lo que te digo. Porque tú te pones ahí a pelo y solamente te hace gracia el Saturno devorando a los hijos por lo bestia. Pero cuando de pronto te explican toda la obra de Goya, tú entiendes que este señor pasa como por un millón de fases, tú entiendes ahí todo el tema de, ¿sabes a cómo me refiero? O sea, todo su proceso histórico también justo la época de los mamelucos y toda la historia. Y su relación con la corte últimamente, todo. O sea, es muy interesante. A mí me parece que es algo guay para acercarte al arte. Y ya luego después para los que sean más sibaritas, tenemos una exposición de Morandi y la Fundación Mafre. Que bueno, pues ya sabéis que es como, era un pintor un poco inclasificable, ¿no? Del siglo XX. Rodones preciosos, metafísicos, que tú te pones a mirar aquello y te puede dar gracia. Te va, te eleva y te transporta. Me encanta Morandi, me da una paz. Maravilloso. Bueno, pues ya está. Colores, formas y volúmenes, que son cosas que nos gustan a nosotras. Los colores, las formas y los volúmenes. Y ya con esto, pues Nerea, ya bastante turrales hemos metido. Pobre gente. Pobre gente, se os quiere muchísimo. No estamos solas, nunca estamos solas. No, falta Mari y Carmen que dicen las canciones. Y os tenemos que decir una cosa, gracias a todas y todos, por supuesto, los que nos escucháis, los que os gusta y leemos y os recibimos sugerencias, que eso es muy bonito. No cae en saco roto. Para nada. Ni siquiera las críticas, sinvergüenzas. Y de todos, es que sí nos encanta. Nos encanta. Hombre, claro. Necesitamos un poquito de ambiente, un poquito de ambiente eclesial para despedirnos. a ver. Sí. ¿Te gusta? Hombre, es que encima, es que nos encantan las polifonías, las cantatas. Una rayito de sol entrando por una vidriera, es que eso es lo mejor. Ay, Dios mío, Hayden es el románico, el románico, nos gusta mucho también el barroco, el barroco nos gusta, los clavicordios, amamos, amamos la música eclesiástica. Y tenemos en la pecera a las mejores hermanas. Nuestra priora, nuestra priora, pastora de nuestras almas, Marisa Pérez. Amén. Nuestra abadesa, Bea Polo. Nacho Pardo, a Nacho Pardo hoy le va a tocar hacer de monaguillo, Nacho. A pasar el cesto, hermano. Jimena Marcos, nuestra sabia papisa. Y Gemma Jiménez, depositaria de todos nuestros pecados, es nuestra confesora. Muchísimas gracias a esta iglesia, Podium Podcast, y Susi Novo. Y Susi Novo, Piden Paz. Que el puto coño os bendiga. ¡A chuparla! Salgaremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.